Así como son los protagonistas de los programas apoyados por el IICA, los productores también ocuparon la primera fila en la actividad de rendición de cuentas de la oficina del Instituto en Costa Rica. Primero mostraron el trabajo conjunto realizado mediante distintos puestos explicativos y luego tomaron la palabra en la ceremonia oficial. Una modalidad de rendición de cuentas que pone un particular énfasis en la activa participación de nuestros contrapartes, nuestros socios estratégicos, a partir de sus testimonios, a partir de sus experiencias de trabajo, que abre una nueva etapa de estilo y de manera de hacer rendición de cuentas. Uno de los proyectos presentados fue el de Agro Mensajes. Bueno, el proyecto de Agro Mensajes trata de poner la tecnología de punta al servicio de la agricultura, del productor y del consumidor, o sea, de toda la agro cadena. Y básicamente lo que trata es de informar al interesado de cuáles son los precios de los productos agrícolas a varios niveles, o sea, a nivel de productor, de feria del agricultor y de mercado mayorista, de tal forma que la persona pueda tomar decisiones mejor informadas. O sea, si yo soy un productor, puedo estar cosechando, consultar en el celular cómo está el precio de mi producto hoy y dejar de cosechar o cosechar más rápido o decidir a qué mercado dedicar mi producto. Otras iniciativas desarrolladas con el apoyo del IICA en busca del beneficio de los productores costarricenses también formaron parte del acto principal de rendición de cuentas. Fundamentalmente lo que pretende es desarrollar una estrategia de educación en biotecnología y bioseguridad para primero y segundo ciclo de la educación costarricense. El trabajo lo estamos haciendo en conjunto con la oficina IICA Costa Rica, dada la experiencia que el IICA ha desarrollado en toda esta temática. Durante ese año hemos trabajado con el IICA en proyectos principalmente en el sector papero, hemos desarrollado varias actividades, uno ha sido el sello para diferenciar el producto nacional, también nos apoyaron en la parte de la feria, hicimos la primera feria nacional de la papa, han sido las principales actividades, ya este sello ya casi lo tenemos registrado, tenemos un reglamento para comenzar a promoverlo a nivel nacional. Este proyecto surge por un acuerdo de cooperación técnica que tenemos entre el IICA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el que fijamos ciertas líneas de trabajo y básicamente están enfocadas a fortalecer a las instituciones, a trabajar en temas relacionados con inocuidad de los alimentos. Con la oficina Costa Rica del IICA hemos estado trabajando en el fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud Animal, que es la autoridad competente en temas de salud animal y de inocuidad de alimentos de origen animal. Estamos aquí en esta ocasión para presentar un proyecto que estamos realizando en conjunto con todos los institutos de investigación de Centroamérica que tiene que ver con el desarrollo de nuevas variedades tanto en el cultivo de maíz como en el cultivo de frijol para su adaptación al cambio climático, básicamente adaptación a condiciones de sequía o de humedad limitada. Para el director general del IICA y la ministra de Agricultura del país, este tipo de rendición de cuentas participativo da cabida a un espacio de reflexión en beneficio tanto del instituto como de los organismos que reciben la cooperación técnica. El IICA está aspirando a ser precisamente una institución que brinda cuentas y estamos orientados a cumplir sus objetivos y sus principios. La ministra Gloria Abraham es nuestra autoridad, es la ministra del sector en Costa Rica, pero también es muy importante resaltar que ustedes todos son también autoridades y por eso su presencia aquí el día de hoy es muy importante. Este es un día particularmente de gran significancia para el instituto porque nos permite este espacio de prestación, este espacio de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es, señor director, una excelente herramienta. Creo que eso nos permite a todos, no solamente estar todos juntos y vernos, sino poder valorar de manera clara una agenda como la que hemos visto el día de hoy, que sin lugar a dudas es una agenda muy rica, es una agenda comprensiva, es una agenda totalmente integrada y adecuada a las prioridades de la política pública y eso nos permite generar sinergias. La rendición de cuentas es un proceso que el IICA realiza todos los años en sus 34 países miembros como parte de su política de transparencia.